Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de colección y esta vez el turno es para uno de mis Transformers nuevamente y déjenme decirles que este es mi primer video de este nuevo año 2017 esperando a que todos ustedes hayan tenido también un feliz año nuevo en este inicio del año 2017 y esperando tener buenos deseos para todos ustedes y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Prowl de Transformers Robots in Disguise 2001 y bueno, aquí podemos ver esta hermosa figura Prowl de la línea Transformers Robots in Disguise no me refiero a Robots in Disguise 2015, sino me refiero a Robots in Disguise 2001 y aquí podemos ver que esta figura, precisamente su nombre es Prowl recordemos que esta es la versión Super Mode Prowl ya que la versión original, la versión básica es de color blanco y negro y esta es de color blanco y azul recordemos que junto con sus hermanos X-Fraun y Cyborg es reformado en un capítulo y así como este queda azul y blanco Cyborg queda color rojo y azul o sea, perdón, color rojo y amarillo así como él es de color azul y X-Fraun queda de color blanco, rojo y verde si no me equivoco no sé, no he visto bien imágenes de esa figura pero la versión básica de X-Fraun es plateado plateado y verde quiero decir y bueno, aquí podemos ver a esta figura es muy parecida al diseño de la serie es un super auto de policía Lamborghini Diablo de hecho, no sé, no es de ningún país bueno, sin mencionar, por ejemplo, los Lamborghini de policía de la policía italiana o el Lamborghini Aventador de la policía de Dubái sin mencionar, yo ya le dije el Lamborghini Huracán de la policía italiana o el Lamborghini Aventador de la policía de Dubái y bueno aquí podemos ver, bueno, sus colores dominantes son el azul y el blanco podemos ver también que por ejemplo, aquí en el capó tiene su símbolo Autobot tiene la palabra Police también aquí estos se supone que son sus luces no tienen pintura sus ventilas, sus intermitentes sus luces de iluminación de acá podemos ver que la puerta dice Police y abajo dice Mashalert Mashalert es su nombre en la versión japonesa de Robots in Disguise que es Car Robot podemos ver que a diferencia del a diferencia de la versión original este tiene las sirenas o balizas como quieran decirle de color rojo y azul el original tiene las balizas las dos de color rojo podemos ver que aquí está el capó del motor podemos ver que aquí bueno, su spoiler también lo tiene los costados del spoiler se pueden doblar y se les puede poner sus armas pero lamentablemente esta figura es de segunda mano y no anda no trae sus armas podemos ver se luce este color rojo su tubo de escape pintados en color azul los los rines son dorados en y cromados las ruedas son de caucho de hule muy muy bonita esta figura y bueno bueno la figura bueno rueda perfectamente aunque hay una rueda si no me equivoco creo que es la delantera izquierda que se queda atascada lamentablemente en algunas en algunas ocasiones pero bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno lo primero es que vamos a desprender esta sección de las puertas ahora lo que es el parabrisas lo levantamos ahora vamos ahora levantamos la parte frontal del automóvil esto se supone que es aquí esto se supone que son sus piernas las giramos las piernas y también giramos los pies vamos a subir la toma y ahora vamos a levantar esta parte las piernas ahora bajamos las puertas ahora desprendemos esta sección ahora esto esta pieza se supone que es su pecho ahí tiene otro símbolo autobot de color dorado y cromado también ahora los tubos de escapes los subimos ahora subimos esta parte esta parte y la parte del parabrisas y las sirenas queda como su espalda ahora ahora bajamos esta sección y esto se convierte en sus brazos y la parte la bueno la parte del capó se supone que es una especie de escudo tratamos de ajustar esta que quede así últimos ajustes ahora vamos vamos a hacer unos últimos ajustes para que la figura esté más estable y ahí tenemos amigos y amigas a Prowl de Robots in Disguise total y absolutamente transformado bueno vamos a hacer ahí podemos ver su cara ahí podemos ver claramente su cara un acercamiento a su cara ya que esta cámara no tiene zoom no sé por qué esta cámara no tiene zoom así que tuve que hacerlo así ahora vamos a un comparativo aquí está junto con mi otro Prowl el de Energon son exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y ahora voy a buscar una de mi repisa y ahora vamos con una más pequeña aquí está junto a Cloaker Cybertron Cloaker es clase Scout así que la estatura de estatura le llega hasta aquí hasta el hasta el antebrazo del hombro como ustedes pueden apreciar eso y bueno la figura 100% recomendable esta figura yo la compré en el Persa Bio Bio en segunda mano y como yo ya les dije no traía las armas cuando yo la compré y una cosa y algo desagradable es que este esta 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 incrustación se supone que era roja pero está raspada y por suerte la incrustación de acá de la de su de su brazo derecho que es azul no tiene no está raspado así que bueno pero igual sirve 100% recomendable recomiendo que esta figura la encuentren en el Persa Bio Bio cuando la vean a un buen precio por ejemplo esta me costó en el Persa Bio Bio me costó 10.000 pesos y me pareció buena y decidí comprarla y muy pronto voy a comprar más figuras de la línea Rubat Syndicate 2001 y bueno espero que encuentre más figuras de esta línea y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando estén presenciando este video soy TF Coyote TF1 adiós camifuera chao